Gracias por su presencia en este día tan caluroso. En esta realización del curso del RIDEA, que como saben, hace unas fechas, hace una semana, comenzó con la lección inaugural y ahora tenemos la segunda actividad de un programa de actos que se va a extender hacia el mes de julio del próximo año. Esta es una actividad que debería estar aquí en este momento el director del RIDEA, no puede estar porque está camino de Italia, de viaje, he pedido que mi calidad de presidente de la Comisión Cuarta, que organiza esta actividad, les disculpe y también aproveche para inaugurar este ciclo de dos jornadas. Hoy comenzamos con esta primera y el próximo lunes, aquí a la misma hora, tendremos la segunda de las jornadas. Bien, lo que pretendimos en la Comisión, a partir de una propuesta del miembro de la Comisión, del miembro del RIDEA, José Ramón Paterson, era justamente llevar a cabo un homenaje y un tributo a dos diarios que nos han contribuido a formar como sociedad y que han contribuido extraordinariamente a nuestra historia contemporánea de la Boda Asturias y del Día de la Región, que han coincidido en la misma fecha de nacimiento. En el caso concreto de la Boda Asturias, quiero recordar que es el día 10 de abril del año 23, cuando don José Tartiere lo inaugura. Bien, toda esa trayectoria se va a tratar en estas dos jornadas. La primera, en la que yo ahora cederé la palabra al coordinador de las mismas, a José Ramón Paterson, para que introduzca a las dos personas que me acompañan en la mesa, al extremo, el director actual de la Boda Asturias, Luis Fernández, y a Rubén Cabal Tejada, historiador, que me acompaña aquí a mi izquierda. Yo, antes de empezar, quisiera tener un tributo a Luis José Ávila. Era el director de la Boda Asturias que yo traté, que yo conocí. Recuerdo que a Luis José, cuando comentaba al director, cuando tendría, no sé, estaba en tercero, en segundo o tercero de bachiller, pues yo, a unos compañeros, de vez en cuando le llevábamos, íbamos a la calle General Orza a llevarle alguna colaboración, algún artículo que evidentemente nunca fue publicado. Pero él lo decía, lo hacía con un cariño, lo trataba con un cariño a aquellos chavalinos que íbamos allí a llevarles nuestras colaboraciones, que la verdad es que siempre lo recuerdo con cariño, porque nunca percibimos ninguna mala cara, sino todo lo contrario, a pesar de que a nosotros, como es natural, lo que nos gustaba es que aquello pudiera salir publicado, como es la que, insisto, nunca sucedió. Bueno, como digo, también recuerdo una ocasión de haber estado en aquella sede de la calle General Orza. Sin más, le cedo la palabra al término de esta jornada, como es habitual en el RIDEA, se abrirá un turno de preguntas, de reflexiones, de compartir experiencias, por los de que estáis aquí, habéis tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde, pero como os digo, le cedo la palabra ya a José Ramón Paterson, miembro del RIDEA y coordinador de estas jornadas, para que introduzca a los ponentes de esta tarde. Buenas tardes. Avila, por cierto, solía acumular muchos papeles encima de la mesa. Uno desde el mío. Y tenía una papelera al lado y cuando acumulaba muchos, hacía. Pues ahí está, ahí va. Sí, como decía Javier Funceda, este año es el centenario de estas dos emblemáticas publicaciones, La Voz de Asturias y Región, ambas nacidas en 1923. La Voz de Asturias, o mejor dicho, La Voz, como siempre ha sido conocida ante los periodistas, a pesar de coexistir con otra voz, como era La Voz de Avilés. La Voz de Asturias, decía, se difunde actualmente por internet y es lo que llamamos un periódico digital. La Voz de Asturias y Región desapareció hace 40 años, en 1983, a finales de noviembre. El 30 de noviembre se cumplirá dentro de un par de meses el aniversario de su desaparición, como decía. Recién cumplidos los 60, cuando internet, los teléfonos móviles, los ordenadores personales, la televisión digital y, por supuesto, la inteligencia artificial eran cosas absolutamente inimaginables, con lo cual no hubo más opción que cerrarlo cuando entró en crisis. Simplemente murió nadie. Los periódicos y los medios de comunicación en general son importantes porque, entre otras cosas, nos facilitan a todos la conexión con nuestro entorno y, mejor que nadie, ese papel lo juegan, sobre todo, los periódicos regionales, la prensa regional y local. Esto es periódicos como La Voz y Región. Por eso, su historia, siendo conscientes de que su historia, todos los avatares por los que pasaron uno y otro están indiseguiblemente ligados a la historia de Asturias, que forman parte de ella. Por eso, Rudea decía que el Instituto de Estudios Asturianos ha decidido, nos ha parecido interesante y justo, además, hacerles un pequeño homenaje al cumplir estos 100 años. Y hoy, que nos centramos en La Voz de Asturias, consideramos que nadie mejor para hacerlo lo que es su actual director, Luis Fernández, y Rubén Cabal, que es licenciado en Historia y máster en Historia y Análisis Sobrecultural, que ha hecho su tesis doctoral sobre el periódico, una tesis que, si no tengo mala información, se va a publicar el año que viene, la va a publicar Etrea, y que, además, es el coordinador del segundo tomo de la historia del periodismo asturiano. La primera se editó, se publicó en, creo recordar, 2005, en colaboración entre la Universidad y la Asociación de la Prensa de Oviedo, y está, bueno, pues está prácticamente en capilla para salir adelante. No hablo más. Luis Fernández, el director de La Voz de Asturias. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias al Rivea y especialmente a José Ramón Patterson por darme la oportunidad de participar en un evento de estas características, que, lógicamente, es de gran interés para los que, de una forma u otra, formamos parte de la historia de La Voz. Mi intervención no va a ser muy extensa, para no quitar protagonismo a Rubén, que considero que es el gran protagonista del día de hoy. Voy a limitarme a presentarlo y sí que quiero aprovechar la oportunidad para dar un par de pinceladas de lo que es La Voz de Asturias a día de hoy y del trabajo que desarrollamos. Rubén Cabal Tejada es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo, donde además ha cursado el Máster de Formación del Profesorado y el Máster en Historia y Análisis Sociocultural. Combinó sus estudios de doctorado con cotutela entre la Universidad de Oviedo y la Universidad Sorbona, bajo la dirección del profesor Víctor Rodríguez, en fiesta de Oviedo, y Marie Franco, en París. Este trabajo está al origen de la charla que nos impartirá hoy, ya que se trataba de un proyecto sobre la memoria oral del diario de La Voz de Asturias entre los años 1963 y 1986. Ya en el 2020, y tras varios años dedicado a esta tarea de investigación, se le concedió el título de doctor internacional, obteniendo la calificación sobresaliente cum laude, por el que además logró un curso más tarde el premio extraordinario de doctorado. Ha realizado parte de su carrera en Francia, trabajando como docente desde 2018 en la Universidad de Normandía, en nombre de mí, te lo voy a dejar a ti para no meter demasiado la pata, y desde 2020 en la Universidad de Sorbona. Actualmente desarrolla una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, contratado por la Universidad de Oviedo como investigador postdoctoral, Margarita Salas, en relación a un proyecto sobre la memoria del periodismo diario madrileño, los años del tardofranquismo y la transición. Además, es miembro de la Asociación de Historia Contemporánea, de las sociedades hispanistes, de la Asociación Franco-Española dedicada al estudio de los impresos periódicos Pilar y de la recién creada Recibérica de Historia Oral. Sus investigaciones sobre la voz comenzaron en el año 2013, en el marco de la memoria final del máster en Historia y Análisis Sociocultural. En este trabajo se interesó por los primeros años de vida de la cabecera que nos ocupa y posteriormente se dedicaría con mayor profundidad a conocer su historia durante los años 60, 70 y 80, un periodo en el que la voz tiene un nuevo editor, Amado Belema, y como nos expondrá en su comunicación, este diario comienza a tener una renovada presencia en la región. Añadir por último, y como bien decía José Ramón, para todos aquellos interesados en el tema, que una monografía derivada de su tesis doctoral será publicada en 2024 por la editorial TREA. Ciñiéndonos un poco a lo que es la voz de Asturias hoy en día, voy a remontarme brevemente a la década de los 90 del siglo pasado, porque es a partir de ahí, aunque ya venía de atrás, cuando se acentúan un poco los problemas económicos, estos continúan con la entrada del nuevo siglo, y toda esta situación derivó en varios cambios en la propiedad de la cabecera, huelgas, reestructuraciones de plantilla, y el cierre definitivo del periódico en el mes de abril del año 2012. Para todos los que formamos parte de aquella redacción, fue un pequeño shock, porque aunque puede considerarse visto con perspectiva que fue la crónica de una muerte anunciada precisamente por todas esas crisis, al final siempre había una solución, y esa solución no llegó en el año 2012, y como bien decía, fue el cierre definitivo del papel. A partir de ahí, un grupo de compañeros liderados por Ángel Falcón, que está hoy aquí entre nosotros, y que fue el director hasta hace apenas unos meses, fundó el periódico Asturias 24, fue el primer nativo digital de Asturias, y ese proyecto se fue consolidando, fue creciendo y asentándose en la sociedad, hasta que en el mes de mayo del año 2016 lo compró la Corporación Voz de Galicia. Además de comprar Asturias 24, recuperó la cabecera de la Voz de Asturias, y ese es el germen del periódico en la actualidad. Hoy en día somos un periódico exclusivamente digital, sí que publicamos dos o tres suplementos, depende un poco de la situación en papel, pero son cosas muy puntuales y dedicadas a eventos concretos. Nuestra gran ventaja en un tiempo en el que Internet va cambiando y lo hace a un ritmo muy vertiginoso, es que tenemos todo el contenido en abierto, somos la opción elegida por miles de asturianos cada día para informarse, y eso lo demuestra la audiencia, que como bien sabéis hoy se vive todo, y en Internet todavía más, y el compromiso que tiene la Voz de Galicia es que siga siendo así, en abierto, y que el proyecto continúe a medio o largo plazo. Y sin más, yo os acabo de situar un poco la situación actual, y ahora será Rubén el que hable de la historia. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, por organizar este acto y por venir a participar. Al RIDEA, José Ramón, hemos intercambiado varios mensajes a lo largo de estos meses de preparación de este acto, y a Luis, por estas amables palabras que has tenido, y también por el buen trato que siempre me has dispensado en las pocas semanas que nos conocemos. El proyecto de la Voz de Asturias, voy a comenzar diciendo que espero ser lo más breve y ameno posible. Un historiador adora hablar de la historia, adora hablar del pasado, e imagínense hablar de su tesis doctoral, un proyecto al que he dedicado prácticamente 7 o 8 años de mi vida, y que yo creo que me va a acompañar a lo largo de mi carrera futura. Antes de empezar propiamente la exposición sobre el pasado de la voz, quería hacer una pequeña reflexión sobre, por el motivo por el que nos estamos aquí hoy reunidos, ¿por qué festejar el aniversario de un periódico? ¿Qué tiene de diferente o de particular o de característico este tipo de celebración? Yo creo que principalmente, reflexionando al respecto, dos argumentos. Por una parte, un argumento emocional y por otra parte, un argumento histórico. A nivel emocional, evidentemente hay muchas personas que o han trabajado en la voz, o han leído el periódico, o lo han tenido sus padres, sus abuelos. Yo recuerdo, y comparto una evidencia, que en mi instituto, al llegar por las mañanas, veía una pila de diarios de la Voz de Asturias. Evidentemente, un diario, con respecto a otros productos culturales, tiene un vínculo con la comunidad donde circula, donde se edita, también por parte de los profesionales que han trabajado en ese periódico, que han echado muchas horas, que han defendido sus siglas, o que las han portado incluso en alguna conferencia, en alguna rueda de prensa, ese tipo de cuestiones. También estoy pensando que, aparte de mi interés por las personas que lo han vivido, o que de alguna manera les ha afectado, evidentemente, si hacemos referencia, por ejemplo, a la noción de comunidad, podemos pensar en la comunidad de lectores, en la comunidad de redactores, en la comunidad de personas que estuvieron vinculadas directamente al medio. Pero también hay otra comunidad a la que puede interesarles festejar este aniversario, que es a los asturianos. O sea, al final es un producto cultural que nos pertenece. Es, por así decirlo, la concreción del periodismo, como noción general, que hemos vivido en nuestra región, que hemos vivido en nuestro espacio. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la Voz como un producto cultural netamente asturiano, interesan quizás dos perspectivas. En alguna entrevista, en algún foro, se ha destacado esto. La Voz como testigo de la historia contemporánea, o testigo de nuestra historia también, como comunidad autónoma, como región, como pueblo, como quieran. Pero también hay una perspectiva diferente. Más allá de que la Voz sea, por así decirlo, un mediador de nuestra historia, un narrador, un testigo de nuestro pasado, la Voz en sí tiene un pasado. Desde el punto de vista del periodismo, que es el campo al que yo me dedico, 89 años de vida de un periódico en el que se ha visto como la manera técnica de hacer esta profesión, hasta las modas, las tendencias, la manera de acercarse a un texto, de componer los trabajos, tanto a nivel técnico como netamente periodístico, la Voz de Asturias también ha sido testigo y actor de esos cambios en el seno, digo, de la profesión. Más allá de ese vínculo emocional, que hay como asturianos, redactores, lectores, podemos tener como periódico, también hay un interés estrictamente histórico, patrimonial. Y es aquí donde yo me gustaría diferenciar dos cuestiones. Por una parte, lo que la Voz de Asturias fue, materialmente, históricamente, su pasado, y luego lo que la Voz de Asturias fue, en la cabeza de los asturianos, en la memoria, lo que es y lo que pensamos que ha sido, lo que recordamos que ha sido. Y yo creo que en este apartado, la Voz de Asturias, es especialmente interesante. Ahora, charlando, estábamos trayendo también a colación alguna memoria, alguna vivencia, personal que nos une al respecto, o algún personaje, algún director, algún redactor, algún columnista que recordamos. Y yo creo que esos dos focos, lo que fue la Voz de Asturias y lo que nosotros recordamos que fue la Voz de Asturias, es especialmente rico en este diario. La expresión que tenía yo es que el gesto cualitativo de la Voz de Asturias es relevante. Más allá de 89 años de vida, más allá de que nosotros hayamos comprado nuestro periódico, hay algo en la Voz de Asturias interesante, desde un punto de vista netamente histórico. Lo que quiero hacer hoy, en esta presentación, es precisamente presentar, o abordar, la Voz de Asturias más histórica. Cuando pensamos en esta dicotomía entre lo que fue y lo que recordamos, entre los hechos y la memoria, pues seguramente en la memoria tengamos algún episodio más reciente de la Voz de Asturias. O su paso a medio digital, o su compra por media public en 2010, cuando fue editado junto con público, seguramente quizás alguno de ustedes tenga esa imagen en la cabeza, yo la vi hace poco, la Voz de Asturias y en la propia cabecera aparecían en la cabecera de público también. Quizás tenemos los más mayores también un recuerdo de uno de sus más quereres directores, Faustino Álvarez, si no me equivoco, y esa confrontación, podemos decir, que tuvo en la década de los 90, 2000, con Gavino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo. Quizás algunos de ustedes tengan también en esa memoria la huelga que protagoniza en el 86, una de las huelgas más amplias que se han vivido en el periodismo asturiano, y yo me atrevería a decir que la historia reciente también del periodismo nacional. Por tanto, esos son hechos que pertenecen más o menos a nuestras vivencias, que modulan de alguna manera cómo nosotros miramos hacia el pasado, y no voy a tratar de esa historia, no voy a tratar de esos años, yo creo que es más interesante que cada uno de ustedes guarde su propia memoria al respecto. Lo que sí voy a tratar son los años más históricos, más olvidados, o que no hemos vivido directamente, que van desde la fundación en 1923 hasta más o menos la promulgación de la Constitución, la década de los 80, finales de los 70, etc. Y lo que me interesa ver de esto son dos perspectivas. Por una parte, que la boda Asturias, sobre todo en sus primeras etapas, la dictadura de Pimbre Rivera, Segunda República, Guerra Civil, franquismo, era un diario inmediatamente conservador. En un primer momento, por la propia inercia de su fundador, por el propio motivo por el que fue fundada la boda Asturias, que es por una parte la rentabilidad económica, pero por otra parte también la imagen pública, por así decirlo, o empresarial de Tartiere. Y luego en un marco quizás del franquismo, aunque no tenía ese impulso de ser un motor o un altavoz de la familia Tartiere, porque ya estaba un poco más despreocupado del periódico, habló de los años 50, sí que todavía mantenía un carácter netamente a favor de la dictadura. Había tomado partido durante la guerra civil y no había ambajes, no había dudas de su filiación política en esos años. Es en los 60, cuando vamos a ser testigos de un cambio en la línea ideológica del periódico, pero también, yo me atrevería a decir, no sé, o en su actualidad, en su modernidad, en su manera de presentarse a los asturianos, coge una nueva impronta, un nuevo impulso, como alguno de los testigos que yo he podido entrevistar lo caracteriza, y es, desde mi punto de vista como historiador, en estos años, antes del 66 y los años posteriores al 66, tomo esta fecha de referencia porque es el momento en el que se promulga la ley de prensa, conocida como Ley Fraga, cuando realmente la Boda Asturias, por así decirlo, cambia su rumbo, cambia su orientación y pasa a ser otra cosa. Antes, hablando con la TPA, me preguntaban qué es lo más relevante de la charla, y yo creo que, desde mi opinión, es precisamente ese cambio de cualidad que se da en los años 60 en relación a lo que es la Boda Asturias. Y me atrevería a decir que ese gesto, o ese cambio, esa ruptura, o como quieran calificar, o transición, que hay en esos años, son la raíz de lo que luego, en nuestra memoria, va a ser la Boda Asturias. Ese progresismo, ese aperturismo, ese reporterismo, esa preocupación por los asuntos de los asturianos, nace precisamente en estos años, y para mi punto de vista, están a raíz de lo que más adelante todos conocemos como la voz. Quizás simplemente algún dato cronológico de esta primera etapa. Nace, como bien se señalaba anteriormente, el 10 de abril del 23. Se trata de una iniciativa muy ligada a su fundador, Tariere del Negre. Previamente, ya se había hecho con la propiedad del Correo de Asturias, un diario liberal fundado en 1890. Y, de hecho, la maquinaria de la Boda Asturias pertenecía en origen a este otro diario. Vivimos esos años, durante la Primera Guerra Mundial, Asturias sufrió un alza económico, pero en los años 20, sin embargo, estos años que son los que ven alumbrar a la Boda Asturias, estamos en una etapa de crisis, de recesión. Por tanto, sorprende que sea precisamente en esa época cuando Tariere decide llevar a cabo una empresa, una nueva empresa, con las características que tenía la Boda Asturias entonces. Hay algún dato de que en los tres primeros años daba pérdidas, era un balance negativo. Este dato me lo hace pensar que todavía estamos, en estos años se produce una evolución de la tradicional prensa de partido, que no buscaba ningún tipo de rédito económico, simplemente transmitir una ideología, una determinada sensibilidad política, a intentar convencer, perjadir a los otros, a través de esos medios, y la prensa, que se asemeja mucho más al modelo que tenemos nosotros actualmente, de empresa, en la que lo que se busca es llegar a un máximo número de lectores y que sea una empresa lo más rentable posible. Como les digo, estos tres primeros años de vida, el balance fue negativo, y mi duda fue, o mi posición es que quizás estamos todavía en un espacio transicional, un espacio en el que todavía convive ese modelo de periódico, que lo que quieres o que buscas con él es transmitir una serie de ideas, por unos sitios propios o colectivos, etc., y este otro modelo de negocio, que lo que ya persigues es netamente una actividad comercial. Este es el caso también de otros dos diarios que nacen en esta década, La Prensa, Fijones, La Prensa, que nace en 1921, y Región, que nace también unos meses más tarde, en julio de 1923, y ya son diarios que con respecto a lo que había hasta ese momento, el noroeste, el comercio, el carballón, están en un espacio, digamos, transicional. Quieren transmitir ideas, pero también quieren ofrecer un periodismo que se venda, que puede llegar a generar beneficios. Este diario nace en los últimos años de la restauración, y a las pocas semanas de ver la luz, va a tener lugar el golpe de estado de Primo de Rivera, que va a obligar, en cierto modo, al diario a posicionarse. En general, toda la prensa asturiana se va a mostrar positivo al golpe de estado. Quizás la cabecera o el diario que menos simpatía mostró al dictador fue el noroeste, que por ejemplo, con motivo de una visita de Primo de Rivera en 1927, que evidentemente Asturias no recogió ese acto en sus páginas, pero sin embargo, la boda Asturias podemos, sin ningún tipo de deuda, indicar que está a favor del régimen. Quizás con algún matiz, es verdad que hay algún artículo, algún editorial, en el que a pesar de estar a favor del golpe y del régimen militar, aboga, pues, porque este sea lo más transicional o provisorio posible, y se avance hacia un régimen civil. Lo más llamativo de estos primeros años del periódico, quizás es la red de corresponsales que se empieza a gestar en 1926, la iniciativa de Onieva, su primer director. Este personaje era inspector de enseñanza en primaria, y esto se percibe de una manera muy llamativa en las páginas del diorio, ya que además de especiales, calificados como especiales pedagógicos, en los que se trataban cuestiones de interés para el profesorado asturiano, pues muchas veces este director está ausente, ya que tiene que hacer campañas pedagógicas, va a visitar museos o lugares de otros países. Esta simpatía que se muestra hacia la dictadura, como yo les decía, matizada, en algún caso hay algún periodista de la voz que se ve perseguido por sus opiniones, como era el caso de Nicarol de las Alas Pumariño, quien firmaba con el pseudónimo de Alibay, que en 1924 tuvo un rifirraje con la censura de la dictadura. Es a partir, sobre todo, de la década de los 30, en la que se ve una mayor simpatía hacia Damaso Beniguer, y que se explica además por la buena relación, como se traslada en el periódico, que tenía con Tartier L.N.R. En 1927, Tartier el Negri va a fallecer y va a hacer testigo a su hijo, y a partir de esta época, si hasta el momento de la boda Asturias mostraba, entre comillas, una posición política o interés por la política, a partir de este año vamos a ver una boda Asturias un punto diferente, mucho más preocupada por ser ya un producto de consumo. Es entonces cuando van a organizar actos como Miss Asturias, como participar en actos deportivos, la organización de concursos, que es una cosa muy llamativa. En un momento dado se llegan hasta a publicar tres cupones simultáneos, estaban organizando tres concursos simultáneamente, y llega un momento en el que ellos mismos indican que van a detenerse o a parar de hacer este tipo de concursos porque la competencia les ha dicho que no es justo, por así decirlo, porque el periódico en estos años no solamente es un medio de información o de opinión, sino también una institución que forma parte de la vida de la región. Avanzando los años, encontramos ya el inicio de la dictadura, de la República, de la Segunda República, en el que se le va a fear a la voz de Asturias manifestarse a favor de este nuevo régimen político. Va a ser región quien la hace, sobre todo, sus deudas, entre comillas, con la monarquía. Onieva, el director, va a defenderse diciendo que él personalmente, como autor de ese editorial, no tenía deudas con la monarquía en ningún caso, y que lo que pretendían, aceptando a la Segunda República, era salvaguardarla del desenfreno y delalgazara con la cordura. Una posición pragmática, podríamos decir, hoy en día. Avanzando en el tiempo de esta Segunda República, vamos a ver como todas las cabeceras asturianas, la mayoría de tinte conservador, a excepción del socialista Avance, van a tener posiciones cada vez más maximalistas, más polarizadas, y lo que tiene sentido, sobre todo, si pensamos en el gran evento de esos años, que es octubre del 34. Es un factor que va a dividir a la población asturiana, y eso también lo vamos a ver reflejado en las cabeceras. En el caso de la voz de Asturias, se refería, cuando reaparece tras el golpe de Estado, tras la revolución, como quieran calificarlo, como el rencor marxista culpable de la ruina de la tragedia. Calificaba entonces, como los grandes culpables del 34, el rencor marxista, y calificaba lo sucedido de esos años como ruina y tragedia. Esto, en todo caso, no es llamativo, forma parte del tono que toma la prensa en general esos años. Tenía otro ejemplo por aquí, en relación a las críticas que se hacía entonces a la represión que estaba llevando a cabo el ejército, pues Región calificaba estas críticas como una indignante y asquerosa campaña de mentiras y un ultraje al ejército español. Por tanto, vemos a los medios asturianos, estos años, el 34, 35, 36, casi en una situación de seguridad de los medios hoy en día, con una polarización política muy grande y un tono bastante beligerante en la manera de marcar sus posiciones. Así llegamos al atendimiento de la guerra civil en el que, bueno, es célebre avance el diario socialista, que es uno de los pocos que puede dar la noticia de la solidarización en Melilla, el 17 de julio, es la fase en la que llaman a defender la región con cojones y dinamita, siempre tiene la expresión, siempre con comillas, entrecomillada. Lo que vamos a ver aquí durante los años de la guerra es que pasamos de un sistema hasta entonces liberal en el que la información y la opinión tienen sentido ya que permiten a la opinión pública formarse y es lícito que haya diferentes tendencias, etc. Pasamos a un sistema de propaganda en el que los medios de comunicación, radio o prensa, solo tienen una función, hacer a tu bando ganar el conflicto. La Boda Asturias y Región, en esos años, van a asumir ese rol. En los primeros meses, además, si recuerdan, tuvo lugar el sitio de Oviedo, Oviedo quedó flanqueada por los republicanos e incluso en ese contexto se publicaron ambos diarios. Las condiciones materiales de periódico eran bastante deficientes. Imagínense, era complicado acceder al papel, las fuentes de información eran siempre gubernamentales, estaba en un conflicto donde había bombardeos, donde había incursiones del bando contrario, etc. De hecho, el propio edificio de la Boda Asturias fue bombardeado en estos años, una circunstancia que más tarde, en la década de los 50-60, arangala frente a la administración franquista como una suerte de medalla. Nuestro edificio ha sido bombardeado, por tanto, es una suerte de sacrificio que nosotros hemos hecho también por la causa nacional. En estos años, como les digo, las condiciones son muy precarias, la posición ideológica del diario es netamente clara, no podía ser de otra manera. Y, bueno, tenía alguna anécdota como que se llega a instalar un motor diésel en la fábrica de armas de Oviedo porque los cortes de suministro eléctrico eran comunes en ese contexto. Una vez finalizada la guerra, en primer lugar, en el 37, vamos a ver cómo ya en el... desde que se corta el cerco, vamos a ver cómo esa precariedad va a pasar a otro sistema en el que tanto Región como La Boda Estubia se van a incorporar a la red informativa que ya en ese momento estaba... estaba organizando, o Falange, o si quiere, de manera más general, el bando golpista. Entonces, pasamos a un momento en el que la precariedad de noticias, pues, eran... tomaban las noticias de la radio que podían escuchar o de comunicados oficiales, pasamos ya a un sistema en el que los diferentes medios pertenecientes al bando rebelde pues comparten información entre ellos y ya es un producto distinto. Vemos estos años también el advenimiento de otro de la cabecera, la que va a ser la gran competencia de Asturias o de Región, que es la Nueva España, cuyo propósito en el primer número es bastante elocuente, contribuirle a la reconstrucción nacional tras haber aplastado bajo el peso de las armas el marxismo. Pasamos así entonces a los primeros años, las primeras décadas del franquismo, años 40, años 50, una vez finalizada la guerra, y lo que nos vamos a encontrar es que la censura va a pasar factura, va a haber por una parte también una depuración de periodistas, el régimen franquista va a dotarse de un instrumento, la ley de prensa del 1938, que va a permitir controlar todas las informaciones que circulaban en el país. Lo va a hacer de diferentes etapas, o sea, de diferentes flancos. Por una parte la censura, todos los diarios pasaban por una lectura y se decía lo que se podía o lo que no se podía publicar, una censura previa. Además de eso, las empresas periodísticas deben contar con el visto bueno de la dictadura, por tanto no podíamos libremente organizar un medio si no contábamos con el visto bueno. En ese contexto, además, incluso contando con el visto bueno si quisiésemos montar una empresa, sería también la dictadura quien nos daría el visto bueno sobre quién ocuparía el cargo de director o directora, pero en ese caso todavía mayoritariamente directores, hasta el punto de que, bueno, hay anécdotas de cómo la empresa, la administración de franquistas le puso un director con el que no se entendía bien. Y hay muchas anécdotas en este sentido en la prensa nacional. Además de esto, además de controlar la empresa, la dirección y las informaciones directamente a través de la censura, se va a controlar quién podía ejercer la profesión, el registro oficial de previstas que va a controlar si las personas son aptas o no para ejercer esa labor. En ese contexto, imagínense, es bastante complicado que haya diferencias, que haya una línea ideológica ni crítica. Lo que vamos a encontrar en esos años en toda la prensa asturiana, pero también nacional, es una homogeneidad tremenda. Yo he hecho un trabajo previo en el que tenía que comparar cabeceras y era prácticamente al dictado los mismos titulares, las mismas informaciones, etc. Es ya a partir de los 60, un poco antes de mediados de los 60, cuando la boda asturias empieza a tomar otro cariz, como les había comentado al principio. No sé cuánto tiempo tengo. Me dio a hablar y es en los años 60, cuando a través de una información indirecta yo me encuentro con que ponen una multa al entonces director de la boda asturias desde 1949, Robín, uno de los célebres directores de la cabecera. Es a través de esta referencia indirecta que le ponen una multa por no haber publicado una información, etc. En su alegato él describe cómo la boda asturias tiene tan falta de medios que era por ese motivo por el que no habían podido reproducir las páginas que la dictadura le había solicitado. A través de esa referencia indirecta podemos entonces comparar cómo región o la nueva España tenían capacidad en un número extraordinario de llegar a las 32 páginas, estoy hablando de eso a finales de los 50 a principios de los 60 y sin embargo la boda asturias estaba estancada en las 8 páginas. Además también a nivel de maquinaria, de material, de impresión o de composición eran bastante viejos. La pista que me dio esta referencia que luego puede refrendar con testimonios es que en esta época los artiere no estaban ya interesados por mantener un vínculo directo con el periódico. Era por así decirlo pues casi una empresa que se mantenía por inercia pero ya en esos años de la dictadura no interesaba tener ese altavoz en la región o tener ese elemento. La tirada era también muy reducida. Luis José Ávila que antes traía en la memoria sobre esta época decía que los tartires ya querían quitarse el muerto de encima o quitarse de en medio la boda asturias. Un inciso que por cierto era en memoria viva del prebismo y lo que tuvieron placer también de conocerle. En este contexto encontramos ya les digo al principio desde los 60 una redacción muy familiar muy poco profesional la mayoría de los periodistas que trabajaban entonces no contaban con formación con el carnet de periodista para el cual había que superar un curso de tres años muchos de ellos trabajaban en otros empleos en Renfe en otras labores industriales etcétera y era una redacción pues muy familiar pues ya les digo que apenas hacían ocho páginas que cogían de agencias etcétera quizás la mayor diferencia podía estar en el tema de deportes en prensa regional o sea deporte regional etcétera es en esa redacción en la que se interesa un editor un empresario José Eladio Amado de Lema y es a la altura de 1963 en la que ya empezamos a asistir a protagonizar un cambio como decía al principio que es un poco el emotif de esta presentación en esa cualidad del periódico hasta entonces había citado ahora una multa que le ponen al diario a finales de los 50 ha ido todo un registro previo en los años 40 y 50 de la administración franquista en la que el director Banderilla en aquel momento hasta el 49 el que era redactor jefe a inicios del periódico con Onieva le ponen sus excesivas pasiones y siempre se las acababan sobresillendo sobresillendo por la no sé cómo decirlo por el buen por portarse bien la boda asturias no sé cómo decirlo de otra manera porque hasta ese momento la boda asturias no había ninguna pice de duda sobre su cariz ni sobre era un medio dócil a final régimen donde no había eso una pice de sospecha al respecto ni sobre el diario ni sobre la boda asturias o sea ni sobre el diario ni sobre el director ni sobre la propiedad y es a partir de los D63 que este nuevo empresario llega a la región en la que empiezan a ocurrir cosas diferentes se pasa de un periódico muy familiar testimonial prácticamente en esa época a nivel de tirada y a nivel de maquinaria a que este empresario gallego renueva la plantilla en un propio momento con periodistas que vienen de Galicia en la mayoría de Faro de Vigo también donde este empresario estaba vinculado por cuestiones familiares y empezamos a protagonizar pues un cambio quizás si les digo algún nombre pues pueda no recuerdo si les digo por ejemplo Estela Greciet Ramón Sánchez Ocaña Javier Belderraín empieza a cultivarse García Alcalde Guillermo García Alcalde más adelante luego Lorenzo Cordero empieza a cultivarse un nuevo tipo de periodismo asistimos por así decirlo a dos cambios por una parte empresarialmente y administrativamente las dudas tuyas se empieza a invertir en ese medio empiezan a publicarse más páginas a comprarse maquinaria incluso hasta el punto de instaurarse un sistema administrativo en el que tenían que rellenar una serie de consignas cuando hacían un artículo que esto le causaba mucho problema a Rubén Suárez también un periodista vinculado entonces a la voz empieza a haber una mentalidad ya netamente empresarial este empresario gallego quiere instaurar otro tipo de periódico empieza a publicarse pues titulares más grandes a usarse incluso el color quizás una pequeña anécdota para ilustrar esos cambios el mismo Rubén Suárez decía que este empresario amado de lema les había dicho o le había dicho a él personalmente que escribía demasiado bien y que en un diario había que escribir para analfabetos aunque la expresión es cierto que es desafortunada si rascamos un poco y vemos un poco qué quiere decir sí que vemos como hay una conexión con otro tipo de periodismo no es el periodismo elevado literario con mucho circunloquio sino que este empresario quería este editor quería es precisamente un periodismo mucho más ágil con titulares más cortos más expresivo incluso hasta cierto punto conectando con un cierto tono sensacionalista también Grecie calificaba ese cambio que tiene entonces en el periódico como interés hacia lo frívolo hacia lo más llamativo estos primeros años 64, 65, 66 hasta la pronunciación de la segunda de la ley de prensa de 1966 de Fraga que ya va a cambiar un poco las reglas del juego en realidad las cuestiones políticas siguen intactas la boda de Asturias siendo un medio afín al régimen no era posible ser crítico en esos años donde todavía la censura se aplicaba no le interesaba tampoco a Amado Delema ser crítico con con los líderes de la dictadura en aquel momento todavía la dictadura era bastante fuerte no estamos ya en los años próximos a la muerte del dictador donde quizás ahí era mucho más permisivo el régimen se apreciaba el cambio estamos en los plenos 60 donde la dictadura era todavía un poder real por tanto ese cambio hacia el progresismo hacia el aperturismo en realidad se da con esta nueva manera de hacer periodismo mucho más vinculado hacia el reporterismo puedo poner algún ejemplo para que se entienda mejor Ramón Sánchez Tocaña por ejemplo hizo un reportaje en el que pasaba un día con los mineros hoy que es un reportaje quizás clásico que lo pensamos y es algo típico del periodismo pues vas allí pasa el día hay imágenes en el que se ponía el casco iba con los mineros iba a almorzar con ellos etc pues eso hasta ese momento no se había hecho en Asturias y eso podemos pensar no tienen propiamente un contenido político pero ya el hecho de aproximarse a los mineros darles voz contar su vivienda que sean un sujeto del periodismo sí que es un cambio cualitativo yo creo que es a través de ese tipo de noticias que la voz fue fundando su identidad también entran directamente en polémicas con la Nueva España ellos mismos ellos se ven a sí mismos como algo diferente a la Nueva la Nueva entonces como ahora se calificaba algún periodista con el que he podido hablar como un portaaviones a la Nueva España era el periódico del régimen empresa del movimiento etc entonces la boda asturias se plantea en esos primeros 60 intentar combatirles intentar pisarles noticias pisotones conflictos etc uno de los más célebres tiene lugar con motivo de un festival de la canción que hubo en Rivadeo que el periodista que se encargó de la noticia por parte de la Nueva España si mis informaciones no me fallan yo juraría que era Diego Carcedo pues dijo que aquello que no era ni un festival ni era nada que era pues una trompé me parece que es la expresión que utilizó que era casi como una ficción eran cuatro charangas y que no era un festival ni era nada y esto causó mucho revuelo en Rivadeo hasta el punto de que el alcalde que había sido promotor de esa iniciativa los vecinos del pueblo se quejaron por esa información de la Nueva España entonces en esa coyuntura la Boda Asturias aprovechó el filón cosa que previamente era imposible en los 40 y 50 para precisamente diferenciarse de la competencia diferenciarse de este otro medio lo que hicieron fue mandar a un reportero no recuerdo quizás había sido Sánchez Ocaña y creo que sí porque además me parece que su mujer era de la zona y lo mandaron por ese motivo a la Boda Asturias y entonces lo que hicieron pues la Boda Asturias tomar partido por parte del alcalde de los vecinos hasta el punto de poner en duda de si en la Nueva España se creía con legitimidad de poner o quitar a alcaldes por ser el medio del régimen que eso si lo vemos en clave política era bastante peleagudo porque los alcaldes también pertenecían al régimen entonces bueno aprovecharon por así decirlo esa coyuntura para diferenciarse y mostrarse como un periódico de oposición un periódico diferente al del establishment por así decirlo así llegamos ya a partir de los años 66 con esta nueva ley que lo que hace es anular la censura previa se pasa a un sistema de libertad de espejón matizada siempre por el artículo segundo en el cual la administración franquista se había tenido prerrogativas para controlar las publicaciones si contravenían cuestiones tan ambiguas como la moral era como por así decirlo una cláusula que permitía a la administración ser bastante arbitrario pero bueno en todo caso el mecanismo cambia porque no es una censura previa no se toma el periódico antes de publicarse sino que es tras publicarse cuando se sanciona es verdad que se podía optar al embargo judicial que no se si había una orden judicial porque había sospecha de que algo era ilegal en el periódico si que podía paralizarse su publicación como medida cautelar pero bueno en todo caso el sistema cambia ya no es una censura directa y es a partir de este momento en el que los periodistas tanto a nivel nacional como a nivel asturiano en el caso de la U de Asturias empiezan a echar un pulso a la dictadura a nivel de aumentar las cuotas las cuotas de la libertad de expresión es a partir de este año cuando ya empezamos a ver a Luis José Ávila encargarse de la información laboral a entrevistar ya las sensibilidades que empezaban a organizarse políticamente a recoger los problemas de los mineros de los trabajadores etcétera es ya también en estos años cuando es célebre la firma de Lorenzo Cordero con el pseudónimo de Horacio y también cuando había una página dedicada a información nacional se llamaba Esta Semana que firmaba Javier Olave Javier Olave había sido también en esta época hasta el 73 subdirector del medio y él formaba parte estaba escrito al Opus Dei y le dio también una connotación liberal podríamos decir a sus escritos es aquí ya un marco completamente diferente si antes yo hablaba de civilidad de sensacionalismo de sugerir un cierto cambio un cierto petubismo a partir de 66 ya la Buda Asturias entra de lleno en esa lucha hacia que los medios puedan ser más críticos con el régimen a poner en duda la dictadura o por lo menos denunciar los problemas sociales que tenían lugar en la región quizás el recuerdo o el episodio catalizador de esta época concluyendo porque ya ven que si no yo puedo pasarme tarde y noche hablando de este tema es quizás este episodio que algunos de ustedes recordarán el artículo de Lorenzo Cordero dicen que murió el raposo esto tuvo lugar a finales del año 70 diciembre del 70 se publicó esto dicen que murió el raposo es un ejemplo de este periodismo crítico que insinuaba de convención con el lector el lector surge durante las guerras mundiales cuando hay sistemas que aplican una censura muy fuerte se acaba realizando ese periodismo en el que hay una suerte de conveniencia con el lector o un guiño para intentar escapar a los ojos del censor o de la autoridad que ejerce ese poder esta publicación dice que murió el raposo causó un poco de revuelo en la región el raposo se refería a Franco tenía esa doble lectura una copla me parece que es o una canción típica asturiana nunca la he escuchado pero alguno de los entrevistados me decía que sí que se refería a alguna canción típica asturiana o que era una expresión asturiana típica y que Lorenzo Cordero jugaba con ese doble sentido ante esos rumores del fallecimiento de la enfermedad de la posibilidad de la muerte de Franco por este motivo Lorenzo Cordero tuvo que pasar por un proceso en el tribunal de orden público y fue apartado de la profesión se resolvió la cuestión por así decirlo de una manera no pública y se convino que él no firmase llamado de lema sin embargo le mantuvo en nómina le permitió todavía trabajar al principio desde su casa y luego ya más tarde también incluso acudiendo a la redacción pues eso como les decía es un ejemplo o una imagen que puede catalizar lo que es la boda asturiana en esos años Mertor Fernández ya estoy terminando me decía como sin embargo este periódico este periódico que había estado a la vanguardia de ese aperturismo primero con esa querencia por lo frívolo por lo excepcional y luego ya de lleno tomando las riendas de ese aperturismo de ese progresismo directo o crítico por alcanzar más cotas de libertad de expresión a partir de cierto momento echa el freno en finales de los 70 77 78 76 después de la muerte del dictador el motivo lo desconozco es verdad que surgen otros medios como Asturias Diario Regional o Asturias Semanal que van a tomar en la región ese papel de ser medios progresistas que avanzan por otro estado de cosas por el cambio político directamente porque los ciudadanos los asturianos también se socialicen empiecen a entender que es esto de la democracia que es esto de votar que es esto de los partidos políticos toda una novedad de esos años pero también en mis estudios he podido localizar una sanción que le ponen al periódico en los años 77 no miento no es una sanción es una solicitud de una subvención que hace el editor por importe de 15 millones a la administración pública y en esta en este documento se trasladan las malas cifras la mala situación económica del periódico por lo tanto quizás una hipótesis que queda en el aire es que quizás ese freno viniese por una parte motivado por un factor externo otros medios que ocuparon ese ese lugar del aperturismo del progresismo y que sí que querían avanzar más hacia un cambio político que quizás ahí quedó rezagado a la luz de Asturias pero también una hipótesis puede ser que también no le supusiese interés económico seguir por esa senda por las cifras del periódico pues por mi parte yo creo que finalizo aquí mi intervención la situación que vamos a tener más tarde a partir de la promulgación de la constitución ya es diferente la competencia del mercado del mercado va a ser distinta los periódicos van a tener exposiciones diferentes la relación con los poderes va a ser también distinta y la voz entre esos años también lo que luego va a explosionar o a explotar en el 86 en una serie de reivindicaciones de turbulencias a nivel profesional los periodistas que trabajan estos años finales de los 70 principios de los 80 empiezan a reivindicar también mejores condiciones laborales y empieza a haber conflictos con la dirección o con o con la la propiedad del periódico que finalmente pues como les digo va a tener como como punto más elevado como punto álgido la huelga del 85 86 que se va a saldar con la con la expulsión entre comillas o la salida de José Amado José Lario Amado de Lema se va a ver hasta el punto de vender el periódico deshacerse de periódico por esa 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 huelga que yo creo que ha quedado en el imaginario de muchos asturianos ¿no? en la calle general de Lorza cuando se cortaban cuando hacían manifestaciones etcétera yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ocasión de ver esas imágenes ¿no? muchísimas gracias de ver esas imágenes y algunos de los que estamos aquí de participar también en aquellas concentraciones en las que no teníamos en la fe yo no sé si Javier me gustaría decir algo la gente ahora como os decía al comienzo se abre un turno de intervenciones para abrir el fuego a mi me gustaría que Rubén nos comentara que un elemento que él comentó de pasada del carácter culturista de la Boda Asturias en el aspecto estético del periódico es decir el color yo creo que el primer las primeras páginas de color fueron en la Boda Asturias aquellas imágenes yo recuerdo en Navia por ejemplo cuando los encontrados por los bares era un periódico que estaba muy caracterizado con la diferencia con el resto no solo porque era a todo color por lo menos la portada y algunas páginas de dentro sino también el tratamiento gráfico el tratamiento gráfico yo creo que fue un adelantado de la prensa en Asturias yo creo que la Boda Asturias hay que tener y segundo un elemento que quizá por el lastre del origen que tenía industrial por su fundador y todos los que estuvieron en torno a una idea que era ganar perras ganar dinero por esa actividad la vinculación que tuvieron con el mundo industrial la Boda Asturias era el periódico industrial el periódico económico tanto es así que yo creo que en una etapa al final tuvo hasta un suplemento sepia que yo creo que no se vio sobre economía y creo que lo dirigía Mario Vargo que no hubo ningún suplemento de economía que se veía en algunos periódicos nacionales y por lo tanto yo creo que ese es un segundo elemento adicional y después también como fábrica de los grandes periodistas que ha tenido Asturias muchos de ellos como aquí nos ha dicho el ponente han tenido su actividad en la Boda Asturias no solo me gustaría tener un recuerdo cariñoso para él también para Guillermo García Alcalde para Ramón Sánchez Ocaña pero también para José Manuel Vaquero en fin hay muchos de los grandes periodistas que hemos tenido solamente algunos se me quedarán en el tintero que han después desarrollado su vida en otros medios pero que en la Boda Asturias hicieron sus primeras sus primeras sus primeros pinitos yo creo que esos tres elementos el carácter innovador de su imagen gráfica el segundo el asunto de su vinculación siempre al mundo económico yo decía al comienzo que en mi casa estaban todos los periódicos abiertos y por haber pero la Boda Asturias yo recuerdo que mi padre sobre todo lo tomaba para conocer los diantres económicos de Asturias lo que se estaba moviendo en el mundo empresarial y yo creo que eso era un elemento muy importante no sé si la vinculación empresarial de estos primeros años de vida de periódico es enorme además de esos especiales o de esas informaciones que había sobre la bolsa que no se ven en otros en otros periódicos también la publicidad estaba muy vinculada a ese mundo hay que tener en cuenta que en ese momento en Asturias había dos tipos o dos clases por así decirlo de burguesía es una burguesía pues mucho más tradicional anclada en las viejas costumbres más vinculada a la aristocracia bueno pese a que también D'Artier ostentará el título de conde de Santa Bárbara de Lugones y sin embargo la Boda Asturias estaba vinculada a una burguesía mucho más joven por así decirlo mucho más anclada no tanto en esos valores tradicionalistas o tradicionales porque tradicionalista remite a otra otra cosmovisión pero mucho más interesados por el mundo económico pues por no sé podríamos decir si hoy pensamos en términos actuales pues quizás en el seno del PP pues habrá personas pues más con valores católicos o anclados en aspectos de la tradición y otro sector pues más liberal que lo que quiera es un progreso económico un progreso social etcétera pues un poco ahí había también esa dicotomía y la Boda Asturias había asumido un papel importante en relación al segundo grupo el aspecto es que apenas me ha dado tiempo a comentarlo pero el aspecto de la presentación como yo lo califico en mi trabajo cómo evoluciona tanto a nivel del color que se ve hay alguna imagen como se hacen hasta colas para coger esos primeros números por la novedad que implicó en la región en el principado pero también cuestiones como muchos de los testimonios lo comentaban el tema del reparto repartirlo a una hora específica para que en el cambio de turno los mineros pudiesen tenerlo o como en las noches pues eso noche vieja se dejaba un bloque a la salida de las discotecas o de las reconquistas pero bueno esos centros donde la gente se reunía para pasar la noche eso también imprime un carácter diferente es un vínculo más próximo con el día a día otra cuestión hablando con el tema de memoria aunque ya saltamos a otra época es el tema de los suplementos en los años 90 la UDA Asturias pega un salto cualitativo enorme las cifras que llega a alcanzar la tirada de los fines de semana de los domingos tengo algún dato llegaba a los 60.000 ejemplares era una verdadera locura y bueno yo creo que muchos de nosotros tenemos el recuerdo si vamos a las bibliotecas públicas asturianas de ver como muchas enciclopedias son de la UDA Asturias son extras que se daban en la UDA Asturias suplementos etcétera y eso también yo creo que hasta incluso la última etapa acompañó a este diario es algo propio no sé si me queda alguna no, no, no puede ser muchísimas gracias ¿hay preguntas? por favor Diego enhorabuena por la charla mi pregunta es muy concreta aquí en la ciudad en Asturias siempre se identificó la UDA Asturias como un periódico distianos frente a otros periódicos de derechas y aquí en esta ciudad quedó marcada la rivalidad entre Faustino Fernández Álvarez y Gavino de Lorenzo quedó muy marcada esa rivalidad y quedó tan marcada esa rivalidad que por ejemplo en la entrevista que le hace Carlos Novoa a Faustino ya que están en YouTube de hora y pico Faustino reconoce que él pierde la guerra pierde la lucha y que Gavino le da la gran estocada a la voz de Asturias y el gerente de la voz de Asturias entonces el señor Joaquín de la Huelga reconoce que baja 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 todo lo que el ayuntamiento metía en la voz de Asturias a favor del otro periódico rival a favor del otro periódico rival y entonces llega un momento que la voz de Asturias muere en Gavino entonces la pregunta que hago a la mesa en general de veteranos es cómo la sociedad civil puede defenderse de los nichos ideológicos políticos de que yo quiero cerrar este periódico porque es el altavoz de los trabajadores porque es el altavoz de los mineros porque es el altavoz de los oprimidos y me interesa de los otros y empiezo a liar a liar a liar hasta que digamos ahogo a un medio de comunicación ¿no? porque que yo sepa el propio Faustino lo decía muy claramente un periódico tiene dos fuentes de ingresos aparte de aquella broma que hacía de los citánatos ¿no? de los muertos y las putas ¿no? pero tiene dos fuentes de ingresos el kiosco y los ingresos propiamente de publicidad ¿no? entonces esta historia ahora hay un libro interesantísimo de Naomi Klein polarizados donde cada vez esto se está extendiendo más ¿no? entonces la pregunta es ¿cómo la sociedad civil? ¿cómo la sociedad periodística? ¿cómo la sociedad en general se puede defender de los tuyos y los míos? a ver eso en una gran medida lo tenemos superado porque hoy en día tenemos muchas formas de comunicarnos que ya o tener información mejor dicho que ya no necesariamente pasan por la adquisición del periódico hay un muro de pago muchos medios pero hoy en día lo comentábamos Paterson y yo yo el viernes estuve en una redacción de un medio importante digital en Madrid y me dieron los datos de la venta de los ejemplares de París y de la BC es decir esa tirada de la voz de Asturias que comentaba Rubén o sea es que la triplicaba eso sería inviable porque hoy en día eso ha caído a peso a plomo lo que es la venta de periódicos por lo tanto esa historia que comentas que se pudo suceder eso hay que situarla en un momento en el que solo había el monopolio de esos medios de comunicación escritos y era fácil poder llevar a cabo ese tipo de actuaciones ojo en un sentido o en el contrario porque también hay que ver que también ha habido operaciones de acabar con un medio de comunicación pienso ahora en Alcaza en Alcaza era un periódico que se vendía como rosquillas en Madrid especialmente y en otras partes de España y ese periódico es que murió por la ausencia de la publicidad institucional que después ganaron el pleito correspondiente en el Supremo cuando ya estaba muerto ese medio con lo cual no podemos hablar de una forma parcial de esa realidad porque la hay en un sentido y en otro y en los dos sentidos es malo yo no estoy diciendo que sea eso bueno pero lo que digo es que eso ha aparecido en un sentido y en otro y deberíamos todos reflexionar por qué se está utilizando esos medios pero lo que voy a decir es que hoy en día con el acceso La Boda Estudias hoy en día es un periódico que no tiene muro de pago y eso hace que ese periódico se lea con mayor con mayor número de seguimiento que otro que tenga muro de pago que aunque sea pequeño el pago todavía hay reticencias para hacerlo pero en todo caso el control ahora de un medio de comunicación digital cuando existe tanta oferta de medios de diverso tipo color y sabor yo creo que no sé si ahora mismo sería tan factible si un ayuntamiento de determinado color quiere acabar con un determinado medio digital ¿cómo será sin genia? ¿comprando el qué? ¿dejándoles de poner publicidad? aparte que eso hoy en día está también bastante pautado y regulado por las jurisprudencias y los tribunales y eso no se puede hacer porque las ciudades son las que marcan lo que hay por lo tanto el dinero tiene que ir al principio para eso no para que el dinero tuyo o mío que nosotros pagamos en los impuestos que ya es sea destinado para uno u otro esa es la cuestión como decía los medios de comunicación ahora mismo en mi opinión no son los medios de comunicación impresos que es de lo que estamos hablando que es el problema yo creo que sustentaba esto no son lo que era cuando estudiamos empresa periodística nos contaban que 60% de los ingresos tenían que proveer de la publicidad y el 40% de la gente de lo que viene eso quiere decir que vas a estar siempre vendido utilizando esta palabra en el doble sentido a los dueños de la publicidad en este momento la publicidad en los medios de comunicación tradicionales está por los suelos la publicidad ya no se dirige a la prensa escrita la prensa escrita ha caído en pica en España en otros sitios en Estados Unidos está creciendo otra vez como la espuma y en Francia periódicos como West France sigue metiendo 600.000 700.000 ejemplares manda la publicidad cuando la publicidad baja te tienes que tirar a las manos de quien te ofrece el dinero y el que te ofrece el dinero en este caso es el que manda ocurrió en aquel caso con la web de Asturias y bueno pues puedes ver como va basculando la publicidad institucional en función por supuesto de la tirada pero cuando hay competencia como decía Javier es mucho más complicado porque hay jurisprudencia de a dónde tiene que ir el problema es cuando no hay competencia cuando no hay competencia el dueño de las perras el que las pone en el medio de comunicación las pone o las deja de poner simplemente es así es como dice José Ramón exactamente así de todas maneras hace algunos un tiempo el director de uno de los principales diarios de Latinoamérica él a mí me comentó que dice la gente piensa que un medio de comunicación vive de lo que de la publicidad de lo que realmente las empresas o administraciones pagan están equivocados un medio vive de lo que no publica eso es el OLA es decir no de lo que publica sino de lo que no publica de lo que embarga y que lo cobra de otra manera es decir que esa forma civilina que no solo hay en América sino también en cualquier lado que bueno pues nosotros conocemos que hay noticias que son públicas que no salen en los medios esa situación es pagada es pagada yo pago porque no salga determinada información eso es algo de conseguir exclusivas a costa de lo que no publica es decir vamos a ver yo por ejemplo puedo poner un ejemplo hay un medio de comunicación nacional que ha sido toda la vida verdaderamente brillante a la hora de omitir por completo de ningunear por completo cuestiones que estaban en el patio social y que lo han hecho además con un tecnicismo importante para que no saliera y que incluso cuando ya es algo total y absolutamente de vamos de dominio público pues te lo publican en una página par abajo es decir para no para no vamos para no en fin justificarse demasiado Javier tenemos algún antiguo roquero de la Bueda Asturias digo antiguo que no viejo porque viejos pues a partir de 50 no somos ninguno pero tenemos algún antiguo roquero de la Bueda Asturias como Luis que quería hacer alguna pregunta si bueno después de entrar en este asunto de la injundia volver a a lo anterior no entres en él no entres en él no entres en él no entres en él solo me recuerda que en la voz decíamos o sea decía que era mayor la autocensura de la Bueda Asturias que la censura de la Nueva España cuando se evitaba publicar alguna información que podía el director consideraba que podía ser conflictiva pues no se publicaba y lo vimos en la Nueva España con gran cabreo de que se lo hubiera trabajado ¿no? podía ratificar también Ramiro que formó parte de aquella redacción yo me quería referir a que supongo que en tu tesis estará recogido cuando se publicó la voz deportiva los lunes salía la hoja de lunes y ha parado en la Nueva Ley la voz de Asturias ideó la propiedad y ideó sacar la voz deportiva yo soy una víctima de eso porque es que trabajábamos todos los días de la semana la primera huelga que no sé si está recogida ahí ahora tenía noticia de ella Melchor sabe porque fue de testigo a nuestro juicio y José Luis López del Valle y algún otro pues fue que nos plantamos a a trabajar los domingos por lo que nos pagaban que eran 400 pesetas y ideamos pedir mil pesetas entonces nos despidieron algunos hicieron desquiroles alguno que fue muy invencio y luego aquí que como no vive no lo voy a decir y coincidió también con la época de que Lorenzo Cordero estaba inhabilitado y lo presionaron hasta donde no está escrito para que fuera a cortar teletipo aquellos domingos que pero bueno me refería sobre todo eso en la asociación de la prensa bueno pues por lo menos yo creo que no fue bien visto que saliera de esa competencia que era solo deportiva y no sé si de eso tiene o que sí de hecho si no recuerdo mal Luis si me equivoco o con Luis Rubén si lo estudió la asociación de la prensa denunció en reiteradas ocasiones a la voz deportiva que en todo caso era un periódico si no recuerdo mal despertino que fue lo que se lo que se hizo para que no entrase en competencia directa con Rafa de Luz si esto de la voz deportiva pues yo creo que fue una iniciativa llamada del EMA él ya había o él o su equipo en Faro de Higo antes de venir a Asturias también había un Faro deportivo o sea que es una iniciativa que replica en la región y ponía en conflicto la posición del descanso dominical tanto para periodistas como para talleres si lo tengo registrado hubo este tipo de conflictos laborales y luego yo tengo también documentado tenían inspectores para ver la hora en la que salía porque tenía hasta una determinada hora no podía salir había alguna alguna cuestión de estas luego más adelante pues ya se va a acabar el descanso dominical y los periodistas van a tener que sufrir y las hojas del lunes van a desaparecer si no me equivoco fue ABC me parece quien empezó con esta historia a nivel nacional fue unos años un poco más tarde pero bueno la boda deportiva era muy interesante y implica también un poco esa nueva identidad pues más abierta hacia cuestiones un poco de menos enjundia o de menos cáliz político que también toma la boda asturias antes de sacar la boda deportiva ya habían ampliado el número de páginas de deporte lanzaban un suplemento semanal o sea no un día diferenciado ni una cabeza diferenciada pero sacaban un suplemento semanal con unas páginas específicas de esto y bueno los redactores las personas encargadas de deportes yo creo que además son luego muy célebres han tenido una larga trayectoria López del Valle señalabas ahora yo también tuve ocasión de hablar con él y se sabía casi las alineaciones de todo el fútbol regional de memoria incluso cuando yo lo entrevisté en 2017 así que y hablando si me perdonas con un pequeño apunte hablando de ediciones vespertinas en esas de la propia boda asturias está el llamado borrón que el mismo dice de Ramón Sánchez Ocaña en su carrera que fue lo del Vigamo Davilés cuente cuente qué es el Vigamo Davilés el Vigamo Davilés pues trascendió que un un hombre de Davilés que estaba casado se había casado con otra mujer me parece que había y habían huido en una vesta quiero recordar que apareció en el Cabo Pei y eso por ahí en algún sitio abandonada esa noticia la siguió Ramón Sánchez Ocaña entonces cuando ahora ya hace muchos años que no se le menciona pero el vegadeo que tanto frecuentaba por los veranos pues siempre salía lo del Vigamo y la Boda Asturias sacó una edición despertina aquí está aquí está el cronista oficial de vegadeo que puede darse de ahí en la edición sacaron una edición de la Boda Asturias que se vendió en mano por la calle no me acuerdo de verlo en los autobuses salió al día siguiente en los autobuses depender de la Boda Asturias bueno es la última pregunta ya para terminar porque estamos ya fuera de una sí por favor mi pregunta está la acelada con esos años 60 donde señalas que llega un nuevo director un nuevo empresario a la voz en el año 63 y mi duda o la inquietud que yo tengo es ¿crees que esa persona era consciente de los cambios que nosotros estaban produciendo a nivel nacional como puede ser la boda de los miembros de 62 que tuvo mucha incidencia en la región y también por la política franquista sino también ese famoso contribenio que ocurrió en Múnich porque tú dices que entre el 63 y el 66 empiezan a haber una especie de a sugerir una especie de cambios en cuanto a ser oportunista que mencionabas en la mesa antes y que luego ya la ley de prensa de Fraga pues es como el trampolín definitivo ¿hasta qué punto crees que esos factores se retroalimentan o realmente crees que es un adelanto a su tiempo esa persona? Bueno Faro de Vigo es una empresa sólida y era en aquel momento ya decano de la prensa nacional él había tenido cargos de responsabilidad en Faro de Vigo había llevado a cabo por ejemplo allí bueno aparte de Faro Deportivo ediciones una la creación de ediciones bueno no lo he comentado pero aquí salieron también delegaciones en Gijón y Avilés en esos años que supuso también una novedad y que daba mayor visibilidad si cabe al periódico entraba a la competencia directa pues con el comercio que hasta ese momento la boda estudia no había entrado mucho y yo creo que él por los testimonios que me lo han descrito sí que desde el punto de vista del presente podríamos decir que entra mucho en esta imagen de emprendedor ¿no? algunas de las personas que la han tratado pues igual no tenían esa visión tan positiva que hoy podemos tener ¿no? desde esta óptica de hay que emprender o lo que sea ¿no? pero es verdad que visto con esos ojos sí que lleva a cabo cambios que lo que querían era darle otra marcha en lo que se encuentra es una relación y ya no es incluso si estoy ahora pensando en testimonios de periodistas que vinieron de Faro a precisamente a liderar esos cambios y me decían bueno es que había que cambiar el periódico de arriba abajo ¿no? esa es la expresión que utilizaban era una cosa muy familiar muy pequeñita y si lo que querían era competir en un mercado de prensa asturiano había que darle otro impulso yo sí que creo que era consciente de ese de querer hacer una empresa atractiva un producto atractivo con el color hacer inversiones para luego que eso tuviese un rédito sí pero en lo ideológico eso sí pero yo creo que en esos primeros años lo ideológico no lo ideológico está desterrado más adelante sí y hay un episodio que precisamente lo protagoniza García Alcalde no sé si es en el 67 68 en el que es el propio editor el que le pide replicar a un artículo que había circulado de Alson en el ABC sobre una cuestión de la monarquía etcétera y le pide precisamente a García Alcalde hacer un editorial a sabiendas o con la intención de que ese editorial fuese polémico y causase polémica a nivel nacional yo creo que lo que él quería más bien más que ser crítico en la región etcétera porque no tenía vínculos con Asturias luego llevó a cabo una aventura empresarial también en el sur de España él lo que quería era entrar en esta oposición durante los finales del franquismo tal del franquismo etcétera esa oposición liberal esa tener ese ese hálito de unirse a ese grupo y le pidió que hiciese un artículo y evidentemente ese artículo luego fue replicado en todos los medios a nivel nacional y sí que le dio un poco esa posición de hecho él lideró durante varios años o presidió yo juré que llegó a presidir la asociación de editores de prensa de España o sea que él quería formar parte otra expresión de Luis José Ávila y estoy hablando de memoria la imagen de Amado Elema que me llega a mí es la de ser un ciudadano Kane a la Asturiana es una expresión de Ávila a mí me parece mucho yo creo que fundamentalmente Amado Elema era un oportunista bueno sí otra cosa es que él se citase diciendo porque los otros los Ruca de Tena Amado Elema somos dueños de periodistas ¿querías decir algo Ramiro? por último un apunte teográfico me ha de mí Ramiro también fue trabajador en historia vamos a ver vamos a ver no le haremos profundamente contradictorio ahora bien dentro lo reconocemos como desalmado de pura bueno pues han sido ustedes muy amables por esta interesantísima primera fase de este ciclo primera jornada de este ciclo quedan ustedes convocados para el próximo lunes día 9 de octubre en este mismo salón a las 7 de la tarde para abordar los 100 años de región donde nos va a hablar sobre región Gustavo Bueno Sánchez presidente de la fundación Gustavo Bueno muchísimas gracias por su presencia se les va a entrar a la sesión aplausos 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 constructores aplausos tribины � ? ? ? ? ? ? ? DJ